La polémica en torno al caso Gran Padrino ha escalado un nuevo nivel tras las acusaciones del abogado Calixto Vallejo quien sostiene que los audios que incriminan a su cliente danilo carrera fueron manipulados por la posta respondiendo a estas graves imputaciones anderson boscan de la posta y en representación de este medio ha salido al paso para aclarar la situación boscan argumenta que la edición de los audios se realizó con fines periodísticos con el objetivo de hacer la información accesible y comprensible para el público diferenciando el hecho claramente entre editar y manipular no me digan que se acaban de enterar que parte del oficio del periodismo es editar que yo sé que para la gente poco leída puede ser lo mismo que manipular pero es que el castellano no tiene dos palabras iguales te pueden sonar pareciditas pero no son lo mismo editar se hace en el periodismo para darle un tratamiento periodístico a él es decir que manteniendo su esencia y lo haces presentable digerible consumible para una audiencia porque una conversación de tres horas evidentemente no es un material periodístico como lo dita seleccionando la parte pertinente para hacer mostrar la audiencia es que eso manipular no no es eso manipular manipular sería agarrar diversas palabras de este programa para hacerme decir guillermo lazo de mejor presidente de la historia y juntando pedacitos pues podrías hacerlo eso es una manipulación además de una edición pero evitar con fines periodísticos un solo ilícito es río solamente un ignorante presentaría un audio de tres horas pudiendo presentar un audio de un minuto 30 segundos te dice lo importante más allá de eso y me parece mentira que tengo que explicar estas cosas escuché también que el señor calixto gallego decía en esta entrevista que yo vea una versión día lunes que es cierto él no estuvo en esa versión estuvo un abogado de apellido lazo defendiendo al señor carrera duet en la que decía que yo básicamente dejaba esto en manos de la fiscalía es decir la la designación de quien era responsable en qué grado de participación por supuesto por supuesto que sí yo creo que la controversia se centra en la integridad del material audiovisual que juega un papel crucial en el caso buscan enfatiza que la edición fue un proceso cuidadoso diseñado para resumir y destacar los puntos más importantes del contenido sin alterar el mensaje fundamental ni el contexto en el que se dieron las declaraciones esta práctica es común en el periodismo para adaptar el material a formatos breves y directos adecuados para la discusión mediática buscan asegura que a pesar de la edición el núcleo de la evidencia permanece intacto y mantiene su valor informativo sin caer en la manipulación qué es lo que tiene la fiscalía la fiscalía tiene unos audios verdad y esos audios que fueron hechos públicos por un medio digital le preguntamos al principal de este medio digital cuando va a rendir su versión que como él obtuvo esos audios y nos dijo que habían llegado a sus manos a través de una fuente que él protegía que y cuyo nombre no nos iba a dar que le había entregado un pendrive cuando le preguntamos entonces usted puede entregar ese pendrive a la fiscalía porque porque eso a los abogados en una pericia nos permite establecer cuándo fue realizada esa grabación si esa grabación fue editada o no fue editada inclusive si fue realizada por inteligencia artificial y ninguna de esas personas intervinieron el el principal de este medio de comunicación que es lo que nos dice no sabes que yo destruí ese audio pero cómo puede destruir una prueba bueno pues la destruyó lo ha dicho está en los documentos que que constan en la fiscalía y lo más grave de esto es que le digo bueno pero usted nos ha manifestado que en esos audios intervienen además otras personas entre esas la persona que grabó los audios y él nos dice si efectivamente hay otras personas le digo pero en las grabaciones no aparece no es que esos audios están editados porque yo tenía que proteger a mi fuente y entonces edite los audios entonces cuando un audio está editado verdad ya no tiene ningún valor y no tiene ningún valor porque usted ya no conoce el contexto y pudo haber sido cortado una parte pegado con otra y resulta que las oraciones que ahí aparecen no son las que se dijeron en ese momento entonces ya digamos no tenemos el original no hay no está editado el que pero lo más grave de todo esto no es lo que sucedió con el medio digital que finalmente es un medio digital y puede ser lo que le da la gana lo más grave es que la fiscalía en vez de decir bueno esa prueba ya no tiene ningún valor no manda a periciar y quiere hacer valer eso de ahí como un indicio verdad los audios del medio digital es como que mañana aquí digamos algo y se manda a periciar respecto de terceras personas se manda a periciar lo que decimos y no 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 usted ha presentado un audio tiene que presentar el audio original lo manda le pide autorización a un juez anticorrupción para darle un velo de legalidad a todo esto verdad en el que en el que le dice señor autoríceme qué autorización necesitaba de ningún juez anticorrupción si esos son más públicos y están en todos los medios de comunicación y en todos los medios digitales eso no tenía ningún valor sin embargo lo manda periciar y entendemos que ese va a ser una de las pruebas que va a presentar la una o uno de los indicios que va a referir la fiscalía al momento de la formulación de cargo cuando eso no tiene ningún valor en resumen la distinción entre edición y manipulación se sitúa en el centro del debate mediático y legal que rodea el caso el caso gran padrino o el caso del encuentro mientras la defensa de carrera considera que cualquier cambio en los audios originales socava su validez como prueba boscan y la posta defienden la práctica periodística de la edición como una herramienta para la síntesis y clarificación de información compleja este punto de vista sostiene que la edición en su forma correcta y ética no equivale a una manipulación que desvirtúe la verdad sino que es una interpretación fiel a la realidad destinada a la audiencia masiva este choque de perspectiva promete seguir siendo un eje central en la discusión pública y legal del caso esperemos que algún momento exista la justicia real en el ecuador y se esclarezca esta situación por el bien del país no 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 Gracias.